Música Apreciados amigos, que gusto compartir con ustedes nuevamente un episodio más de Leyendo con Norita Este es un espacio que he decidido compartir con ustedes y agradezco su tiempo por estar allí dado que encuentro en los libros mensajes supremamente valiosos para todos los seres humanos En estos libros que nosotros tenemos la oportunidad de encontrar con nuestros lectores de alto rendimiento es extraordinario como autores y personas que tienen una gran capacidad de comunicar y que fuera de eso muchas de ellas como en el caso de hoy tienen unas vivencias tan cercanas con los temas que manejan que estoy segura que en algún momento para ti o para mí como ha sido para mí han de ser de una valía impresionante Pues este libro que les quiero compartir hoy es escrito por el Dr. Santiago Rojas Una maestra llamada enfermedad Hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad pero también vamos a hablar acerca de la salud y vamos a encontrar como en este libro el Dr. Santiago Rojas un médico oncólogo especializado en cuidados paliativos Sus pacientes son enfermos terminales personas que tienen enfermedades degenerativas una persona que ha dedicado toda su vida a investigar cómo poder ayudar a los pacientes que han padecido de cáncer o de enfermedades que deterioran el cuerpo humano y deterioran muchas veces la psiquis, el alma de las personas rompiendo sus aspectos emocionales y desconfigurando pues todo el sistema pues este doctor ha encontrado muchas formas desde la medicina no tradicional no alopática con la ciencia, con los procesos complementarios y alternativos que puedan ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida Sí señores, hoy vamos a hablar de enfermedad y vamos a hablar de salud y te quiero decir una cosa el Dr. Santiago Rojas en este libro nos comparte y nos habla acerca de la enfermedad, de la salud, del ser humano y de los alumnos destacados y distinguidos que él tiene todos los días en su diario vivir, en su consulta y cuando él habla de alumnos destacados y mejores alumnos él hace una clasificación de los enfermos y entonces él dice hay cuatro tipos de pacientes primero, los vagos, llegan constantemente a la realidad los bravos, andan enojados con todo el mundo andan bravísimos con todo el mundo o sea, histéricos todo el tiempo, o sea, andan enojados tercero, son los hipersensibles se la pasan victimizados y entonces se apocan y quieren que todo el mundo les ponga la atención y los cuartos son los nerdos, dice él y esos son los que se la pasan buscando en Google encontrando por un lado y por otro a ver cómo la enfermedad seguramente se puede complicar más o que nadie se ha salvado o que, bueno, cada vez más complejos con esto saben mucho de la enfermedad pero no toman acción y finalmente, fuera de esos cuatro alumnos que él dice para nada destacados son los alumnos responsables y es a ellos y por ellos que él escribió este libro porque aquí adentro hay algunos de los testimonios más impresionantes que tú hayas escuchado o leído con respecto a personas que supieron de manera responsable encontrar que la enfermedad era una maestra y que les estaba enseñando y les estaba indicando cómo plantear estrategias para poder manejarla cómo verla desde otro punto de vista entonces cuando tú tomas este libro adentro de él o sea, tú sientes aquí en esos testimoniales de estas personas que están aquí dentro que no es todo el libro son varios testimoniales que él ha colocado aquí vibran de vida de gratitud de compromiso de sentido diario de agradecimiento de amor incondicional o sea, vibra cuando tú tocas este libro al ver cada uno de los testimoniales de muchos de los pacientes responsables que el doctor Santiago Rojas ha atendido él explica cómo ese triángulo para poder afrontar la enfermedad ellos lo han manejado de una manera sorprendente entre el proceso terapéutico con el doctor y todas las personas a su alrededor las personas que los apoyan y el mismo paciente o el mismo alumno responsable cómo lograron organizarlo de tal manera y sincronizarlo de tal manera que realmente lograran salir avantes hay uno de estos testimoniales que me impactó de una manera sorprendente no voy a decir los nombres aquí quiero que ustedes vayan adentro del libro los que deseen verlo cómo a un empresario le apareció un cáncer el cáncer se manifiesta y bueno él empieza a hacer todo el proceso tal como el doctor Santiago Rojas lo plantea y dice que él finalmente dijo bueno si yo soy empresario yo voy a manejar este proceso como si estuviera solucionando un problema en mi empresa para esto se necesita una estrategia se necesita un cambio se necesita modificar lo que haya que modificar hacerlo con entrega con positivismo con alegría y él logra salir adelante y lo más impresionante es que él en este momento está aquí contándonos que cuatro años después que ya su cáncer había desaparecido en una zona del cuerpo vuelve y aparece en otra zona del cuerpo y él dice con una certeza total y estoy seguro que sigo haciendo mi proceso y lo voy a sacar adelante porque problemas los hay todos los días y yo tengo que vivir en este presente o sea es impresionante todo lo que el doctor Santiago Rojas aquí nos comparte casos tan fuertes que tú te quedas vibrando y tú dices bien vale la pena si yo pueda tener en cuenta todo esto porque obviamente el doctor Santiago Rojas aquí no solamente habla de la enfermedad habla de la salud y cómo la salud se manifiesta cuando tu pensar cuando tu sentir y cuando todo tu hacer se conjugan en una sola realidad y es crear salud previamente a que se presente la enfermedad básicamente el doctor Santiago Rojas nos invita a percibir la enfermedad como parte de esta grandiosa experiencia de vivir el doctor Santiago Rojas aquí nos plantea tres pilares fundamentales para poder sacarle provecho a la enfermedad es una visión muy linda la que nos plantea aquí la primera es hallarle sentido diario a la vida o sea no es a la vida la existencia total sino que todos los días estos pacientes encuentran la manera de automotivarse y de encontrar en las pequeñas cosas un sentido a la existencia diaria el segundo es que los pacientes constantemente estén escuchando su cuerpo y aquí hay una frase de Khalil Gibran que dice lo siguiente algunos oyen con las orejas otros oyen con el estómago otros oyen con el bolsillo y otros nunca oyen el doctor constantemente nos coloca frases inspiradoras y aquí dice cómo es que las personas nosotros por no estar dándonos cuenta constantemente de cómo está nuestro cuerpo diariamente somos incapaces de escucharlo y aquí él por ejemplo sugiere unos ejercicios donde tú puedes todos los días antes de dormirte ver reconocer tu cuerpo cómo se está manifestando cómo él está hoy cómo terminó cada jornada en un proceso de interocepción o de introspección profunda también el doctor Santiago Rojas nos dice aquí que el tercer pilar es que tú te alimentes física mental y emocionalmente de una manera que permita que esté saludable o sea tienes que integrar esa alimentación constante de manera integral y no esperarte lo más lindo de todo aquí que yo también les traigo como conclusión es que con que tú aplicaras con que tú yo aplicáramos esos tres pilares implicarían que pudiéramos tú y yo estar mucho más saludables cada día sin embargo muchas personas hacen caso omiso de estos tres pilares que el doctor Santiago Rojas aquí nos comparte por ejemplo en ese pilar número uno donde nos dice hallarle un sentido cotidiano a la existencia él nos lleva a otro de los libros que ya hemos comentado con anticipación que te sugiero vayas y lo leas o lo escuches que se llama el hombre busca el sentido del doctor Víctor Frank para que nosotros realmente empecemos a valorar cada cosa maravillosa que ocurre cada día resulta que en la mayor parte de los casos uno siempre piensa o nosotros pensamos a mí nunca me va a pasar conmigo no es a mí me ha pasado cercanamente como personas muy amadas muy pero muy amadas ya partieron y como en ese momento en que tú te ves ante la realidad que te dicen tu papá tu mejor amigo tu mejor amiga en este momento está pasando por un estado 3 un estado un CA3 un cáncer nivel 3 o nivel 4 o nivel 1 o nivel 2 y cada vez que ocurre esto sencillamente uno se queda tocado porque yo siempre me sigo preguntando ¿por qué las personas esperan hasta el final para darse cuenta que la salud como decía mi padre la salud lo es todo o sea sin salud es complicado y en ese proceso de entropía natural de caos que se genera natural que ocurre al interior de nosotros también ocurre lo contrario hay procesos donde la vida está en constante evolución y la vida misma te ayuda a equilibrar o sea estos son caras digamos es como que la enfermedad y la salud están en una misma moneda en una cara está la salud en la otra está la enfermedad como potencialmente y como yo puedo abordarlas y como yo puedo prevenirla y como si ya se presentó puedo estar en un tiempo presente para poder ayudar en el proceso de recuperación al paciente así que como les compartía es complejo cuando a ti te dicen tu papá en este momento está en un nivel 4 o sea mi papá estuvo en un nivel 4 cuando ya nos dimos cuenta de lo que sucedía un sea nivel 4 y el doctor nos dice vamos a hacer cuidados paliativos y uno como que paliativo para los que no somos médicos pues como que eso suena así como angelical y paliativo es bueno vamos a mejorar y a darle calidad de vida a tu a mi papá me dijeron estando con mi madre y bueno nosotros decidimos afrontarlo de manera responsable lo mismo mi padre fue impresionante como él lo manejó y ahora leyendo este libro ojalá que si estás allí te interesa aprender de este tema no solo por la enfermedad sino por la salud como les dije las dos caras de la moneda como muy bien lo dice aquí el doctor Santiago Rojas pues te intereses en conocer un poco más y en valorar mucho más la vida mucho más la salud que tienes en invertir mucho más en ella y en poder hacer los acompañamientos necesarios a las personas si es que llegara a suceder a nuestro alrededor hay una parte que el doctor Santiago Rojas toca de una manera impresionante bueno todo porque él en su constante vivir está pues con este tipo de pacientes y es el tema que tiene que ver con el acompañamiento con las personas que ante situaciones de enfermedades terminales o enfermedades neurodegenerativas están al lado del paciente vamos a hablar acerca de los acompañantes el doctor hace un énfasis especial en este tema y dice mire de nada vale que tú decidas ser acompañante de una persona que tiene una enfermedad degenerativa o esté en estado terminal y no estés bien así que él sugiere que el acompañante no sea uno solo que sean varios que se puedan turnar porque si no la persona que va a estar acompañando va a entrar en estados de estrés él habla de la enfermedad allí nos habla obviamente durante todo este libro nos habla de los procesos de estrés de U3 de distrés de cómo es que el estrés es natural para el ser humano pero que si se mantiene ese estrés por largos periodos de tiempo se llamará un distrés lo que hará que las personas se enfermen no soy paciente sino las personas que están a su alrededor y lo mismo con el acompañante entonces la idea de generar procesos de U3 donde significa que ese estrés que inicialmente era natural se pueda manejar de manera correcta entonces repito sugiere que los acompañantes vivan también su vida y puedan estar también plenos porque si no que le van a compartir a un paciente y obviamente aquí nos entrega estadísticas y datos de cómo por ejemplo la preocupación y el enojo o la indisposición pues hacen que la gente definitivamente se pueda enfermar entonces hace una especial atención a todo esto también al final él coloca unas notas extraordinarias donde él dice cómo tú puedes o la persona que tenga una enfermedad puede llevar un diario para ir dándose cuenta de sus avances y en el caso que hubiese algún retroceso revisar rápidamente al escuchar su cuerpo y al estar en constante atención consigo mismo y al estar en constante comunión con la enfermedad al encontrar qué es lo que ella te quiso te quiere decir qué es lo que ella en ella aprendes es impresionante hay otro testimonio donde una persona allí un paciente dice mire yo era el más con el ego más alto yo era el que era el más orgulloso el que era el que todo lo podía porque era el poderoso y cuando aparece una enfermedad en mi vida ella me enseña la humildad me enseña esa grandiosidad de sentirse vulnerable y de sentir que también puedo ser cuidado y puedo ser amado por otros y también puedo yo salir adelante el doctor insiste constantemente durante todo el libro esa capacidad de ser responsables de no vivir en el pasado de en el caso de los enfermos no estar evocando evocando digo el pasado para decir esto me va a volver a pasar esto se va a repetir sino que la persona permanezca en un presente siempre mirando cómo valorar cómo crear salud es muy importante eso que el doctor Santiago Rojas dice así que bueno yo espero que si deseas aprender algo más acerca de esto que te estoy hablando de la enfermedad como una maestra total pues vayas a la librería más cercana y adquieras este libro que realmente te va a dejar unos parámetros bien importantes para en el caso de que haya aparecido la enfermedad en alguien cercano o en ti pues tengas herramientas muy valiosas que te permitan ayudar a sobrepasarla a vivir con ella y como lo han hecho aquí las personas que hicieron los testimoniales aún en las peores circunstancias siempre todo va de la mejor manera para el doctor Santiago Rojas es importante tener certeza sobre la muerte pero más importante de esa certeza es tener un verdadero sentido sobre la existencia misma y entonces al ser la muerte parte de esta existencia pues es muy importante que nosotros más bien nos dediquemos a generar estados de salud de manera consciente el doctor Santiago Rojas también dice miren aquí el tema no es de esperanza espero que voy a vivir espero que me pase todo esto no el caso aquí es que tú tomes decisiones para abordar tus nuevos estados de salud de una manera consistente y contundente y que permanezcan en el tiempo y dice como cualquier hábito la salud tiene que volverse un hábito contigo cuando el doctor Santiago Rojas habla y toca el tema de la salud dice que hay personas que tienen confundida la salud y entonces dicen por ejemplo hay personas que padecen de ortorexia esos son trastornos comportamentales que es la ortorexia que andan en todo momento diciendo es que tengo que consumir alimentos orgánicos alimentos nutritivos o sea todo el tiempo como en un estrés y eso se llama ortorexia o hay otros que padecen de un trastorno comportamental que se llama la vigorexia y es que quieren estar a todo momento perfectamente atléticos musculosos o sea trabajando físicamente todo el tiempo y esto se llama vigorexia se puede volver un trastorno del comportamiento como lo sucede con la anorexia donde yo quiero permanecer delgada y delgada más delgada más delgada cada vez porque siempre me estoy viendo gorda entonces o gordo entonces dice el doctor que la gente confunde muchas veces estos trastornos del comportamiento con estados saludables entonces que siempre hay que estar muy atentos a ver cómo es que no nos pasemos pues de la línea creyendo que estamos yendo por la salud y realmente estamos generando procesos de enfermedad el doctor Santiago Rojas nos invita entonces a ver la vida desde dos puntos de vista una vida mundana que no tiene sentido y una vida espiritual donde cada uno de las personas de los pacientes de los mejores alumnos responsables se han dado cuenta que lo primero que tienen que hacer es darle un sentido a su existencia y cada uno de los actos cotidianos el doctor Santiago Rojas quiere con este libro hacernos reflexionar acerca de la enfermedad como una maestra así que queridos amigos los invito a si ustedes estiman conveniente adquirir este libro de Santiago Rojas que repito cuando tú lo tocas vibras con lo que hay dentro con lo que él te quiere compartir porque si hay alguien que supo de todo lo que le ocurre a un paciente a un alumno fue él porque él mismo padeció varias veces en su vida de enfermedad de una enfermedad que casi lo lleva a la muerte así que nos vemos muy pronto en un próximo capítulo en un próximo episodio de leyendo con Norita y obviamente si te gustó este video por favor compártelo con otras personas inscríbete en nuestro canal de YouTube dale like y nos vemos en un próximo capítulo muy bien pues este es mi mapa mental los mapas que siempre hago para leer para mí y para ustedes aquí este es el libro de Santiago Rojas una maestra llamada enfermedad este es mi primer mapa mental este mi segundo mapa mental por aquí está el tercero y aquí aquí estoy hablando en esta hoja acerca una partecita de la muerte y bueno de la vida sobre todo el color que luego que luego te gustó la parte la parte de la muerte de la muerte la muerte Gracias.